La verdad que es la continuidad de una obra que se venía haciendo, lo vemos con muy buena cara, con mucha esperanza de que se obtenga una dinámica con la gestión del Intendente Llamosas para el tema de las siguientes etapas que faltan instrumentar dentro del parque industrial. Así que bueno, estamos con más entusiasmo que nunca para poder devolverle al Intendente todos los puestos de trabajo que esta ciudad se merece con el desarrollo industrial que es a lo que a priori él está apostando. En este sentido, ¿cuánto es el aporte y para qué lo van a utilizar o para qué lo vienen a utilizar? Se va a utilizar para pagarle a la empresa contratista que viene desarrollando la obra de cordón cuneta y bueno, es para finalizar esta primera etapa que ya genera un cambio sustancial dentro de la circulación dentro del parque industrial. ¿Hay muchos espacios ociosos todavía en el parque industrial? Hay muchos espacios ociosos y muchos espacios semiocupados o subocupados que intentaremos hablar con los propietarios de esos terrenos por parte del municipio, estoy hablando, para que se vea qué proyectos concretos existen sobre ellos y si no, dar lugar a asentamiento de nuevos proyectos industriales que generen puestos de trabajo. La venta o la compra de esos terrenos va a permitir también generar nuevos proyectos de inversión y clúster, según lo que tienen planificado. Sí, sí, obviamente. El espacio debe ser utilizado por la erradicación de empresas y la generación de puestos de trabajo, o sea, nunca hay que perder de vista ese objetivo. El espacio debe ser utilizado por la erradicación de empresas